Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, pero no lo sé, feliz de estar aquí al frente, y querés ser todas como mujeres, hemos pasado por muchas cosas, mi nombre es Jacqueline de Usoba, soy colombiana, siempre he dicho que somos afortunados, esta es la maravillosa, como habéis escuchado, las oportunidades que se nos dan, yo detrás mío y detrás de mí ha pasado muchas cosas, me dedico mucho a lo que es eventos, principalmente eventos corporativos, pero dentro de todo ello, y como una ciudadana y como una hermana de todas las personas que se me acercan, para preguntarme cómo es que se hace, y cómo es que llegamos a estar donde estamos, siempre digo, siempre digo a las personas que ante todo, tener una basión por lo que hacemos, primeramente, buscar en nosotros mismos lo que queremos obtener, no sentirnos que no somos parte, y voy a expresar de parte de esta lista, porque todos somos ciudadanos de esta lista, no nos sintamos menos, no nos sintamos más, seamos nosotros mismos, aprendamos a integrarnos a esta comunidad tan grande, y afortunados que nosotros tenemos que sentirnos de trabajar y tratar de trabajar en comunidad, ahora se nos da la oportunidad de estar con de la comunidad, que está intentando, que está intentando ya desde países internacionales, como es Inglaterra y otros países a mencionar, para unir a todos, no solamente a comunidades internacionales, sino también a nosotros, que somos parte de una comunidad mayorquina. Como habéis escuchado, como habéis escuchado, hay muchas oportunidades para aprender, solamente tenemos que tener la pasión de hacerlo. Llegar donde es llegado, no es por suerte, siempre digo, y doy gracias a Dios, porque en el camino siempre digo, no es la suerte, es la disciplina, es la constancia de querer y hacer lo mejor de lo que hacemos, para poder llegar donde llegamos. Durante muchos años aquí en Mallorca, he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente, de todos los vivientes, niveles sociales y económicos, pero para mí, personalmente, ellos son personas igual que yo. Son personas que están en busca de una estabilidad, de crear y sentirse parte de una sociedad, en la cual somos aceptados todos y podemos llegar a ser grandes empresarios, grandes trabajadores, con dignidad y aportando a esta isla lo que se necesita, la unidad. No ser egoísta, no ser egoísta entre nosotros, mujeres y hombres, sino agarrarnos de la mano y estar juntos en cada evento que yo hago. No es el dinero que no es el dinero que se va a pagar, sino que vengan, se sientan parte de un evento que se hace, que se sientan parte de que sí es posible, que si fuera posible para él, que fuera posible para ella, es posible para mí y es posible para ustedes. Simplemente buscar, saber, en el tiempo que he estado aquí, en Mallorca, ha pasado muchísima gente a la cual yo empoderó. No doy consejos, simplemente digo, busca dentro de mí lo que estás buscando, progresar. Y una de las cosas más importantes que he hecho con mujeres, principalmente, yo como madre de tres hijos, trabajadora y de clase trabajadora, he dicho, tienes que buscar la ayuda, que aquí hay mucha, mucha ayuda, para todas las mujeres, para las niñas, para los jóvenes, tenemos oportunidades, pero no sabemos buscarlas. No es fácil llegar donde llegamos, pero simplemente tenemos que educarnos. Llegamos de nuestros países con títulos que son muy difíciles de lograr, pero aquí se nos da la oportunidad de volver a estudiar. Se nos da la oportunidad de volver a integrarnos a este mundo que desde nuestros países no hemos podido imaginar ni nadie que lo haya pasado y haya pisado el camino nuestro, puede sentir la necesidad de querer progresar. Y quiero decirle a cada una de nosotros que todo es posible, que no es fácil, pero se puede. Y aquí estamos, aquí estoy, a la hora de siempre, como he estado para mi comunidad, para esta Mallorca, que la elegí, me adotó, la amo y la prospero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.